Me complace amarte, disfruto acariciarte desde sonreír Disfruto cada instante tenerte de cerca y volver a soñar Es que ya no pienso cuando estoy en otra parte Siento que no voy, siento que voy a amarte y que me dejaste Quizás con muchas ganas de volver a acariciarte Otra página más escrita en el cuaderno, nada es externo Y todo se volvió configuración dentro de mi mente Cuando tuve que escribiste esta canción, ya no pienso más Amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es calofriante de cerca sonreír Tranquilas garmas que dentro de mi vida, mi vida está calmada Escribo rimas cada día que la vida cuya me lleva a robarme la película un día más Mamá, mírame del cielo, bendice mi vida y a todos mis compañeros Hoy día yo quemándome con el fuego, pero nunca leo yo mi ego Porque los pies de la tierra siempre llevo Caminando bien tranquilo yo de norte a sur Cortando mis virtudes, no quiero navegarme en Manso Tour Solamente quiero yo estar representando este tema en Youtube Pa' que sepas que te puedo amarte Con ganas de fumarme uno y estar en Marte Despertar un día Marte, pa' volver a Marte Me complace amarte, disfruta acariciarte Ponerte a dormir, ponerte a dormir Es calofriante de cerca Con ganas de fumarme uno y estar en Marte Salamanca en el 24 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!